Ella, ella, la mini buena para que la vea A la gente se pica cuando se menea Cuando se menea todos la danza Ella, esa tuve, y tu cual es buena para que la tuve Con mi santo hay quien queda a cune Por eso se hace el médico donde tuve Ella, en serio, ella con su nuevo roba corazones Si la verdad cuando cuentan los motores ¿Qué pasa? Te da mal de amores Ya sabe bien que tu lista eres Ay, ella te vuela la cabeza Uy, como no eres Ella, ella, la mini buena para que la vea Si tu la veras con ese movimiento Y su baile de cadera Te vuelve loco a cualquiera Ella, ella, la mini buena para que la vea Ay, como se tumba, como se camina Si la mira mucho te quedas sin idea Ella, mami, la mini buena para que la vea A ella le encanta lucirse Ella le gusta que la vea Ella le gusta que la mire Ella, mami, la mini buena para que la vea Ella, mami, la mini buena para que la vea Ella, mami, la mini buena para que la vea Ella, mami, la mini buena para que la vea Ella, mami, la mini buena para que la vea Ella se me dio y me dio y a mí me gustó Ella se me dio, ella se me dio Y a mí me buscó, y mi cuerpo al marondó Y a tu de caminar y bailar Tú se mueve, me agita, mojo para el lado Y a mí me gustó, ay, se lo aseguro yo Saco de caminar y bailar Muevelo, muevelo, muevelo más Y yo se me dio Ay, no me lo que muevelo Muevelo, 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 mulata Saco de caminar y bailar Y es que tu cuerpo me envía y me reba la cara Levanta, adora, adora Conmigo no vas a jugar Saco de caminar y bailar Esa muchacha conmigo es tremendo fiel Saco de caminar y bailar Saco de caminar y bailar Saco de caminar y bailar ¡Aquí va a la tierra, tonto! Cuando esta murada se me dio Si tú la riego por la cara en mi corazón agitó ¡Aquí va a la tierra, tonto! ¡María tiene algo para mí! ¡María tiene algo para mí! ¡Aquí va a la tierra, tonto! ¡Aquí va a la tierra, tonto! ¡Aquí va a la tierra, tonto! Pero que ya me la pongo, me lo llamo en la policía Que se formó una peregencia por culpa de esa murada mía Por culpa de esa murada mía Se formó, mira, que la llora voy a Los muchachos me preguntaron cómo se llama Y yo le dije qué sé yo ¡Ay, se formó! Se formó algo loco Cuando ella se me dio Mi corazón se agitaba Me está comiendo loco Porque ese papá nocito cuando mira me tiene salón ¡Aquí va a la tierra, tonto! ¡Oye! ¡Deja muchacha que me rompes el frente! ¡Aquí va a la tierra, tonto! ¡Ay, se formó la tierra, tonto! ¡Aquí va a la tierra, tamé! No puedo perderlo por mirar la mina Que se pone loco Ay, 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 qué rico Los muchachos de la vuelta Por bueno que el vacilo Oye, yo le dije Se van a toto, se van a toto Ay, no puedo perderlo Pregúntale a Pedrito Que lo vuelve loco No puede tocar ese muchacho Se pone nervioso Ay, no puedo perderlo Se pone nervioso Oye, mi niño toque Mi niño toque Que se estoy olvidando Ay, no puedo perderlo Deja la que, deja la que, deja la que Deja la que, deja la que Que sigas hasta ahí Ay, no puedo perderlo No quiere, no quiere nada conmigo Quiero que yo, pero Vuelva a la tierra de todo 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 Ya más breve, los secretos se acabó Ay, no puedo perderlo Vuelva a la tierra de todo Vuelva a la tierra de todo Ay, no puedo perderlo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!